¿Qué es la doctora de la medicina? Vamos a hablar ahora de otro caso. Una doctora que no quiso ser más doctora, que tenía un conflicto con la medicina, un gran conflicto. Primero que le habían hecho a ella un juicio de malapraxia, todo injusto, todo injusto. Se sintió como un felpudo, dijo ella, me sentí como un felpudo en el hospital. Todo el mundo se enteró, todo el mundo se enteró y todo el mundo me miraba como una cosa, como un espécimen especial. Me costaba entrar al hospital. O me sentí demasiado observada, o es mi imaginación que todo el mundo sabía cuál era el problema no lo quise. Fue él que hizo la anestesia, le hizo mal, le dio una dosis que no tú quedas de dado, la mujer murió y yo me la comí de malapraxia. Eso fue el problema de malapraxia que yo tuve. Y yo no quise acusarlo a él, no lo quise acusar. Porque era un buen muchacho, posiblemente demasiado joven o demasiado poca experiencia, pero yo sé que si yo lo acuso, a Dios medicina para él, se le termina la medicina. Porque un golpe como esto, a veces no se levanta más nadie, a veces, a esta edad no se levanta. Yo sé que es verdad, y yo también sabía que es verdad lo que me estaba hablando. Hay golpes, y golpes en la vida. No todos podemos soportar un golpe, independe de qué edad. Y ella en la malapraxia quiso abandonar la medicina, que ella era una mujer de unos cuarenta y pico de años. El muchacho tenía treinta y pico. Él, diríamos, era el anestesista. Yo digo, ¿y usted habló con él? Sí, hablé con él. Y él dijo que él se sintió culpable. Y que él quiere, él, enfrentar la malapraxia. Y yo digo, no puedes enfrentarla ya. Yo ya la enfrenté. Ya no podemos hacer un traspaso de errores acá. El error ya es mío. Pero usted no tuvo la culpa, ya sé que no la tuve. Pero fui acusada y la estoy aguantando. Y yo tengo más hombros que vos. Vos sos un chiquirín todavía. Y yo puedo aguantarla. Esas fueron las palabras de esa doctora. A mí me impresionó mucho esa doctora. La verdad es que me impresionó esa mujer. De lo buena que era. Lo que, en la época, estuvo presa por tupa, cantidad de cosas. Pero eso, aparte. Fue de los compañeros. Ella, muy compañera, y da la vida por el otro. Lo que, en el hospital, muchas veces no se da. Esos casos no se dan. La realidad es muy distinta a la palabra compañero. Entonces, ella me dijo, ¿qué hago ahora? Yo quisiera irme de acá. Pero con este juicio. ¿A dónde voy? Me lo llevo. Si voy para Argentina, me lo llevo. Si voy a Brasil, me lo llevo. Si voy al interior, ni hablar, me lo llevo. Me llevo el juicio en todos lados. Y más, la práctica la tengo en todos lados marcada. Estoy con una cruz encima. Estoy marcado. Estoy como el judío que lleva la estrella encima y lleva el campo de concentración. Así me siento. Como un negro. Como una negra. El momento cuando se le luchaba contra el problema del negro. Ya la escuchaba ella. Tanto es su problema. O usted lo está sintiendo tanto, con tanta fuerza, cuando no es así. Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo. Pero es real. La gente no me saluda. Mis mejores amigas, mis mejores compañeros de clase, compañeros de edad, compañeros de los que nos hemos recibido, ya no me saluda. ¿Qué es eso de mi imaginación? Que no se me acercan. Cuando era la fecha mía de aniversario que siempre me hacían más fiestas, nadie se apareció. Nadie. Únicamente se me apareció el portero que me trajo un regalito. Bueno. Vamos a dejar de ese tema, dice. Por favor. Yo quiero buscar otra solución para mi vida, si puedo, sin ser doctora. ¿Cuál me ve usted? ¿Para qué más sirvo? Únicamente para la medicina. Usted sí, para otras cosas más. Tiene más talentos. En medicina, le hice el test vacacional, tiene un ocho. Sin embargo, en diseño, tiene nueve. No me diga. Ay, me gusta dibujar muchísimo. Bueno, tiene usted un campo abierto, donde no hay ninguna mala paraxia, donde no hay nada que le acuse, y está todo abierto. Hay un cielo abierto y una pradera abierta, y están las flores, y lo está esperando a usted, y usted entre en otro camino. Tiene un diseño, así, diseño, dibujo. Y también tiene, vamos a esperar, tiene también la música. De hecho, toco piano. Pero nunca, nunca voy a hacer nada. Pero toca bien. Tiene un siete, un seis de piano. Y nueve dibujos, nueve dibujos. Y se fue pensando en eso. Al tiempo, a unos meses, no sé, o meses, o seis, siete, ocho meses en tiempo, que había desaparecido, hizo la meditación de ese mes, la aprovechó y se fue. No la vi por un tiempo y me olvidé de ella también. Me olvidé de la malapraxia, me olvidé de la médica, me olvidé de todo. La fe en diez meses, o once, no me acuerdo, o un año fue, no me acuerdo cuánto tiempo era, porque no soy muy bueno para los tiempos. Vino una mujer a hablar conmigo y me dijo que estaba en el hospital trabajando. Dice, ¿a dónde trabajaba tal y tal? Que fue, ella fue consultante suya. No me diga. No me diga. Sí, ella lo consultó a usted, sí. No lo dije. Y ella, ¿no trabaja más en el hospital? No, no trabaja más. Ella renunció al hospital. Ah, sí. ¿A dónde trabaja ahora? ¿En otra parte? No, no, no. Dejó la medicina. Una cosa rara, ¿no? Dejó la medicina. No sé dónde, desapareció. ¿Y qué hace ella? No, no, no sé, no la vimos más. Ahí supe que ella había dejado la medicina y nada más. Pero pasó un tiempo más, tuve otra noticia. Vi una señora mayor a hablar conmigo. Y me dijo, si yo estaba muy preocupado por mi hija, porque mi hija era médica y una buena médica, una buena médica. muy buena, dice. Y la verdad es que le hicieron un proceso, no me digas, sí. Y tuvo un problema en el hospital. Me dijo, pues sí, tuvo un problema y abandonó, abandonó la medicina, abandonó todo. Y se dedicó a otra cosa. Pero no le va tan bien a ella. Le cuesta tener algún peso propio. Yo la estoy ayudando con mi jubilación, que es buena, ¿no? Y yo tengo la de mi marido, la de la mía, y con eso juntamos y la estamos ayudando a ella. Pero también que ella está mal, está mal económicamente. Y yo le dije, ¿ella no tuvo una mala praxia? Ah, sí, la mala praxia. Y usted, ¿cómo se dio cuenta de eso? Ahora, en la mano está... No, ella me consultó a mí. ¿Lo consultó a usted? Sí. Y yo le quise decir que yo fue que le metí en el dibujo porque le va tan mal el dibujo. Y fue un dibujo, ¿qué plata vas a sacar? ¿Qué plata vas a sacar con la pintura? Y yo, pero no había otras cosas que hacer. Yo sabía que ella no seguía más. Ella se iba a enfermar en el hospital. Ella, en cualquier momento, se aparecía con un bruto cáncer. Cualquier cosa, cualquier problema. Porque las amarguras traen este problema de los cánceres. Si uno pregunta, ¿dónde vienen los cánceres? En la mujer, le puedo decir, en la mujer y en el hombre aparecen con las grandes amarguras, con los grandes problemas de estrés, con los grandes conflictos que uno tiene. Cuando un hombre, cuando una mujer le abandona al hombre, aparece un cáncer de mama, un neoplasma de mama, como se llama en la medicina. Siempre aparece algo, algo que aparece. Nunca es barato las separaciones. Los divorcios nunca fueron baratos. Siempre traen problemas. Los conflictos traen problemas. No los traen en el momento, pero al año, a los dos años. Porque recién se siembran los cosas, se siembra ese mal, se siembra ese problema. Y después al año, al año y medio recién florece el problema, el maldito problema. Un cáncer. El maldito problema. Esa la señora me dijo eso y ya supe otra cosa de esa mujer, de esa persona. Se me cerró otra cosa y al tiempo, al tiempo. Yo heridí del diario y vi una fotografía en el diario. La gran exposición de cuadros que estaba haciendo y que fue un éxito en Puntales. En esa época, yo miraba a esa mujer, ¿dónde la conozco esa mujer? Qué mujer bonita que salió en el Punta del Este. Y esa mujer, yo la conozco, pero sé de dónde la conozco. No me acordaba de ella, no me acordaba. Al mes, a dos meses, después de esto, aparece ella, también con el diario, mostrándome el éxito que tuvo en Punta del Este, y los cuadros que venden, los argentinos se los sacaban de la mano los cuadros. Que se siente una mujer exitosa en el arte. Que ya hubo muchas críticas, y que hicieron exposición también, le hicieron tal lado, otra exposición, tal lado. No quiero identificar mucho esto, porque atrás de esto hay también una historia. Entonces, la mujer pese a que me esté mirando y yo no puedo identificar las cosas. No quiero identificar. La mujer salió adelante. Salió adelante no con lo que ella estaba haciendo, sino con otra cosa que hay en cada uno. En cada uno, nosotros tenemos una riqueza de talentos, una riqueza de valores, una gran riqueza. Y que la verdad que muchas cosas que nosotros ignoramos, las riquezas que nosotros tenemos, las ignoramos. Tanto el hombre como la mujer tenemos tesoros, y no sabemos que los tenemos. Tantas veces digo nada más que un solo ejemplo a las personas. Les cuento la historia, la historia del teatro de Molière, en la que habla del avaro, esa obra de teatro donde se ve el avaro sentado sobre un gran baúl grande, como esta mesa más grande que esta todavía, lleno de joyas, de perlas y de diamantes. Y él con un pedazo de pan duro, vestido con arrapos y con un pedazo de pan duro en la mano. Eso se lavaron. ¿Por qué no abre su cofre? Si abriera su cofre, sería rico. Sin embargo, han puesto tantos candados, tantos candados, que él mismo los puso, que él mismo se encerró con sus valores. Y a la vez se muere de hambre. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen un baúl adentro? ¿Cuántos tienen grandes tesoros y grandes valores por dentro? Y no lo abren, no lo abren. Y muchas veces no tienen ni la llave como abrir, no saben cómo abrir su propio candado. No saben cómo llegar a abrir su propio baúl y encontrarse con sus propios valores. Ese molía, ese sátiro, ese gran escritor de la religión francesa, que estuvo contra la iglesia en ese momento, pero escribió con tanto sarcasmo y con tanta realidad las cosas, que a veces uno dice, esa verdad la tenemos todos. ¿Quién no tiene un baúlcito? ¿Quién no tiene un baúl? ¿Quién no tiene un tesoro y que no lo hable y que lo está guardando? ¿Para qué? Hay gente que tiene tesoros que podría alimentar a otra gente, que esa riqueza ayudará a tanta gente. No digo en el plano material, no digo de vender los diamantes ni las perlas, no. Con la riqueza espiritual que uno tiene, ¿cuánto podría ayudar a otro? ¿Cuánto se podría ayudar a otro? Y no lo hacen. Quedan sentados frente al dolor ajeno, a tantas cosas indiferentes frente a la vida, siendo espectadores nada más. Nada más que como espectadores, miran, observan y no intervienen, no viven y no son protagonistas. Sin embargo, pueden ser tan importantes y son nada más que, no sé, no sé, se están sentados mirando la vida como pasa, pasan los años. Están dentro de su familia encerrados a veces o queriendo sus bebés, sus nenes, su bebé, encerrados en sus propios cariños, sus pocos afectos, dentro de sus huevos, como animalitos y nada más. Mientras que el hombre tiene tanto, 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 tanta riqueza que puede dar. Tiene una mentalidad que es fantástica, la mente humana es brillante, es algo que nadie le va a poder imitar lo que es la mente humana. Ninguna computadora le va a imitar, nada le va a imitar. Es algo maravilloso, es algo maravilloso a la mente. Y cada uno tiene una mente, nada más hacerla trabajar la mente, desarrollar la mente con pensamientos, con meditaciones. Dale, dale fuerza a la mente, desarrollarla para que sea más, que sea más volúmen, más fantástica, más maravillosa. Y eso, qué lindo sería que cada uno se encontrara consigo mismo y decía, maestro, yo no sé cómo abrir mi cofre, o no sé cómo abrir mi baúl, tú que sos un cerrajero para eso, no me abrís, no me ayudás a abrirlo. Y si es que yo puedo con esto ayudar a otros también, yo encantado lo haría, qué lindo sería. Y yo estaría, trabajaría de cerrajero de la mañana hasta la noche, haciendo llaves para los candados de cada uno. ¿Por qué no? Siempre lo que más quiero es que esto se transforme en algo así, en algo así. Y que yo sea un cerrajero y ustedes vengan con sus baúles y con sus cofres y que yo los pueda abrir. Y que ustedes puedan ver lo que ustedes tienen, conocerse a sí mismos y ver hasta qué punto ustedes pueden dar y ayudarse a sí mismos también para crecer y que puedan crecer mucho más. Tanto para la mujer como para el hombre, cuánto podían crecer cada uno. Tantas veces uno fue en otra vida, fue tanto, fue tan grande. Y en esta vida es tan chiquita, tan pequeña. El alma protesta, entramos dentro de una desconformidad crónica. Estamos desconformes con todo, desconformes con la esposa, desconformes con el marido, desconformes con los hijos, desconformes con la casa, desconformes con el auto, desconformes con la comida, desconformes con todo, siempre estamos desconformes. ¿Sabes por qué? Porque no vamos hacia nuestro camino, porque no encontramos lo nuestro. El alma tan protesta y está triste y tan protesta, no es feliz. No hay nada que la podamos hacer feliz a ella, en todo lo que nos rodea, porque no vamos al lugar exacto, al camino exacto, a donde el alma está buscando lo de nosotros, otra vez ser el que debe ser. Quiero ser tal cosa porque fui tal cosa. No pretendo ser más. Quiero ser que eso es nada más lo que fui. Y ya es mucho, ya es mucho. Encontrarse consigo mismo ya es mucho, ya es mucho. Y hoy vamos a hacer la meditación de cómo llegar a nuestro cofre. Es lindo. Y como ustedes van a decir, maestro, vamos a hacer la meditación y usted nos abre el baúl. Algunos vendrán con baúles que deben ser inmensos, porque tienen una estrella en la mano y otros tienen estrellitas y algunos van a venir con un cofre chico. Un cofre chico de joyas tiene mucho valor. Cuando se están muriendo de hambre y cuando están sentados encima con un pedazo de pan duro en la mano. Eso es una forma simbólica. Pan duro en el sentido espiritual. Que se mueren de hambre. Qué lindo sería que usted se encuentre consigo mismo. Qué pan duro y pan duro. Puras tortas. Puro, como va a decir el brasileño, puro bolo. Puro, cantidad de cosas ricas, cantidad de masitas, cosas ricas, bombones. Alimentaríamos constantemente nuestro cuerpo y nuestra alma. Porque las joyas que nosotros tenemos cada uno vienen de una riqueza de miles de años y están acumuladas. Seguro habrá que pasarles un trapito, un plumerito. Había que limpiarlas un poco. No le discuto que había que limpiarlas un poco. No le discuto que había que actualizarlas un poco. O sea, sé. Esas joyas de tantos siglos que están ahí almacenadas no están en posición. Pero qué lindo hacerlo. Dedicarse a hacerlo eso. Con hacer regresiones llegamos a eso también. Bueno, vamos a hacer la meditación. La de autoencuentro, que es muy linda. Aje Anoji. Aje Anoji. Aje Anoji. Aje Anoji. La vamos a hacer. Y también, como siempre, la maestra Tara la va a cantar y ustedes la van a hacer junto con él. Y es lindo hacerla hoy. La podemos hacer todos juntos. La cantamos juntos con ellos. Y a la vez, en el próximo viernes, seguiremos con lo mismo. Y hasta ahora es tan inmenso lo que es la mujer. Y yo le dije hoy a un chiquilín que estaba al lado mío. Le digo, fíjate vos lo difícil que es esta muchacha. Me dijo él. Y todas las mujeres son iguales. Y sabe que no tiene diez años. Me dijo eso. Son todas, son todas difíciles. Me dijo él. Esa fue la respuesta de diez años. Dios querido. Cuando tenga mi edad, no sé lo que me va a decir. Bueno. Muchas gracias. Les dijo con la maestra Tara. Gracias. Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!